Las mujeres de Colima somos fuertes, sensibles, valientes, incansables y hacemos historia. Hoy tenemos la libertad de elegir una maternidad libre, deseada y amada. Oportunidad que fue negada a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas. Hoy cuidamos desde el amor, criando con respeto, paciencia y valores para formar una sociedad libre de violencia. Porque amo ser mujer, amo ser mamá, amo lo que soy. Desde que soy mamá, amo lo que soy. A nuestra memoria, a nuestras raíces. ¡Vámonos! ¡Chale Natalia! ¡Un risa de carame! ¡Ay, ay, ay! Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. ¡Puro sabor! ¡Qué rico! Te voy a querer, morena, te voy a querer, a quererte sin pena. Te voy a querer, morena, te voy a querer, a quererte sin pena. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor, que aquí me quedo con heridas y enabiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme, como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Y ahora, mare, advertencia. El amor perfecto comienza por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Papas, ardenas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida. Que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas. Es nuestro deseo, pero no ser utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Quiererme como a mí me gusta. Tenerte contenta de noche y de día. Quiererme como a mí me gusta. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Quiererme como a mí me gusta. Saber que soy tuyo y tú toda mía. Quiererme como a mí me gusta. Morena, voy a quererte sin pena. Y tú como yo, papá, se apena mejor estar solita. Quiererme como a mí me gusta. Alba con alma, como tú lo querías. Quiererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida. Que el amor sea la guía. Quiererme como a mí me gusta. ¡Eso! 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 ¡Eso!